el sol venus y la tierra la danza de este par de sol con venus es como un tango hacia adelante y hacia atrás que van generando los puntos de estrella llamados en astrología las venus star point término acuñado por una astróloga estadounidense que ya ahorita les digo el nombre y les pongo la página de ella quien nos va a ir mostrando como unas etapas de la valoración del gusto de la autoestima del placer de los valores muy bien muy buenas noches mi querido rafael aragón cómo estás muy bien juan carlos muy buenas noches bueno muchas gracias de vuelta como siempre en estos jueves que hablamos de lo que nos apasiona y bueno muchas gracias a la audiencia una audiencia nutrida muchas gracias por estar tan atentos a estas entregas que estamos haciendo quincenalmente con rafael aragón hoy el tema es hablar de esta venus que voy a poner aquí en pantalla varias imágenes para que nos permitan entender un poco su dinámica cuando danzan este padre el sol y venus desde la perspectiva de la tierra por supuesto van haciendo unas conjunciones cada vez que hacen una conjunción unas veces una vez cada nueve meses la hacen directa a la siguiente a los otros nueve meses la hace retrógrada van haciendo algo que es lo que llaman en astrología el punto de estrella esos puntos se vuelven un factor muy importante porque van a marcar nuestros gustos ya individuales nuestros placeres nuestros valores hacia dónde es que le apuntamos hacia dónde es que construimos hacia dónde es que edificamos cómo socializamos también todo lo que tiene que ver con venus estos puntos la astróloga que les estaba contando que es la que ha escrito varios libros del tema ese es ella ahora se me dio el nombre ariel gutman correcto ariel gutman la página de ella en la década del 50 en la década del 60 exacto eso la página de ella es sofiavenus.com ella ahí tiene unos cursos y tiene sus dos libros que ha escrito infortunadamente están en inglés no están traducidos al español sin embargo desde la página de ella tiene una información interesante que es este cuadro que ella lo tiene en sus libros y que también lo tiene allí público en la página web en donde podemos mirar dónde hacen las conjunciones bien sea directas o en retro este D o esta R que ven aquí pues es directa o en retro y para qué nos sirve esto como hallamos el punto de estrella individual personal pues es el anterior a nuestro nacimiento por ejemplo rafael cuándo naciste tú primero de abril de 1983 primero de abril del 83 hubo en el 83 en agosto un punto de estrella entonces miramos el anterior noviembre 3 del 82 entonces para rafael a los 11 grados de escorpio fue donde se hizo el punto de estrella de rafael y es un punto que termina siendo muy importante que cuando es tocado por un tránsito una progresión una revolución solar pues está hablando de hacer unos procesos de valoración ese año cuando está pasando un planeta por allí va a ser importante poner en énfasis a Venus en la vida y va a estar marcando a nivel de las relaciones de la socialización de la construcción individual muchos factores es muy fácil que ustedes puedan encontrar su Venus Starpoint debajo de este vídeo dejar los enlaces tanto de la página como de esta tabla que la pueden mirar simplemente y buscar la fecha anterior al día de nacimiento a menos de que haya nacido justo el día o el día anterior o el día después ahí ya prácticamente sería por ejemplo una persona que haya nacido el 19 de enero del 86 pues sería el mismo esta misma no se van a la anterior exacto, nació justo bajo ese Starpoint ese Venus Starpoint recordemos que el Venus Starpoint o punto estrella de Venus se da mayormente en cinco signos únicamente se da en Géminis, en Capricornio, en Leo, en Aries y en Scorpio correcto, se hacen así pero ellas también van digamos van moviéndose en el tiempo más o menos cada punto de estrella dos grados se van moviendo y lo curioso, dato curioso es que para este 2022 cuando ya miramos el 2022 el punto de estrella ya no va a estar en Scorpio el que va a hacerse en Octubre sino va a estar ya en Libra y los siguientes van a ser en Libra exacto, los últimos grados de Libra por eso son esos dos grados Scorpio que se mueven hacia el signo anterior correcto y esto representa un cambio de valores en muchos sentidos de por sí ya tuvimos ese cambio tan importante que nos reflejó la conjunción de Júpiter-Saturno para elemento de aire para que en este momento también Venus lo refuerce porque vamos a tener dos puntos de la estrella de cinco puntas de Venus las vamos a tener en aire, vamos a tener a partir del 2022, de octubre del 2022 un punto en Libra y el punto en Géminis entonces se le va a dar mucha énfasis a lo social al intercambio, a lo racional Exactamente y bueno ahora inminentemente tenemos el próximo Venus Star Point del día 8 de enero en Capricornio a los 18 grados que justamente se lo llama conjunción inferior que es cuando el Sol conecta con Venus que esto se da cada nueve meses en conjunción se llama conjunción inferior porque Venus está retrogrado cuando hay un Star Point que se llama conjunción superior quiere decir que Venus está directo y todo el recorrido tarda 8 años es decir que tratemos que cada uno haga memoria de el último 11 de enero de 2014 que fue el último Star Point retrogrado o sea conjunción inferior en Capricornio de ese momento de 2014 a los 4 años se dio en conjunción superior es decir con Venus directo pero un poco la invitación es justamente con este Star Point del 8 de enero es que estamos abriendo un nuevo ciclo que también cierra todo lo vincular que es lo venusino todo lo referido a nuestros valores a nuestra forma de disfrutar nuestra concepción de la belleza y del arte entonces hacer un poco de memoria como nos fuimos manejando en esas áreas desde el 2014 más precisamente 11 de enero y es que ahí estás tocando un tema muy importante cuando se hace una conjunción en retrogradación como la que tenemos el 8 de enero es como es como una luna nueva similar a una luna nueva como la que tuvimos en la que mencionas el 11 de enero del 2014 también fue como una luna nueva sí y esa ya sabemos que las lunas nuevas son una semilla para dar una gran expresión en la luna llena ¿cuál es la luna llena? cuando de nuevo está a los 4 años en Capricornio es decir en el 2018 se dio a luz esa semilla que plantamos en el 2014 y desde el 2018 hasta esta época hemos estado ya cerrando ese proceso exacto para ahora en enero del 2018 el 8 de enero dar un nuevo inicio un nuevo comienzo una como es en Capricornio responsabilizarnos de algo como es Venus que las relaciones tengan ya un norte y un objetivo cerramos un ciclo que inició en el 2014 y estamos abriendo uno nuevo y más con Plutón ahí encima está diciendo definase o está o no está o le dice que sí o ya lo deja ir es algo así como una definición Capricorniana ¿no? exacto y este Venus Star Point también se lo denomina estrella de la mañana ¿no? cuando es una conjunción inferior es decir cuando Venus está retrogrado pero se llama estrella de la mañana que dicho sea de paso Venus está entre el Sol y la Tierra entonces es una suerte de entre comillas eclipse ¿no? es algo así como un eclipse tal cual sí que genera una nueva percepción una nueva valoración a nivel material y físico a nivel de las estructuras Capricornio exacto cuando se da en conjunción superior es decir con el Sol y Venus directo como fue en el año 2018 que también es una fecha a tener en cuenta que más precisamente se dio en perdón ahí estoy hablando más el 9 de enero 2018 también es una fecha para ver todas las cuestiones de Nusina que la gente tuvo de ahí en adelante se lo llama estrella del atardecer del anochecer que es cuando el Sol está entre Venus y la Tierra ¿no? y es que ¿por qué se llama estrella de la mañana o estrella del atardecer? porque después del 8 de enero del 2022 vamos a empezarla a ver 8 días después saliendo primero que el Sol o sea amanece primero Venus y ellos consideraban los antiguos consideraban que era la luz que venía a iluminar porque es la tercera estrella más luminosa del cielo entonces daba mucho a luz es una también la luz también se llamaba Lucifer el ángel caído por eso cuando Venus deja de ser del amanecer al atardecer es el ángel caído que ya no se va a ver más sin embargo a partir de enero enero 8 o sea 8 días después el 16 16 de enero vamos a empezar la ver amaneciendo por el oriente antes del sol en este momento justo en este instante la estamos viendo al atardecer además si ustedes tienen despejada la noche sin nubes van a darse en cuenta ese espectáculo que tenemos en este instante tan hermoso que es Júpiter Saturno la luna en cuarto creciente y Venus todos están al occidente después del atardecer cuando el sol ya se oculta se empiezan a ver resplandecientes y se está viendo toda esta semana ni más ni menos es importante que para que uno calcule cómo le está transitando el Venus Star Point recién la tabla tú veías cómo calcular el Venus Star Point natal pero cómo les está cayendo este punto de estrella Venus Star Point del 8 de enero hay que ver en la carta cada uno dónde están los 18 grados de Capricorn en qué casa y ahí es donde se van a dar el panorama de justamente lo que vamos a hablar del 8 de enero y cómo Venus va a estar en contacto con nuestro planeta también por cierto Rafael a nivel de ya hablamos de Goodman que es como la creadora del sistema prácticamente la que generó estos dos libros pero a nivel hispano un referente interesante es Ursula Cosmic tiene unos cursos de Venus Star Point y cotidianamente habla en su canal de estos puntos de estrella como qué sustancia nos traen muy recomendado para los seguidores que quieran ahondar un poco más en este tema perfecto bueno pues mi querido Rafael hablemos un poco de estos tránsitos que tenemos de Venus miremoslo no solamente desde el 8 sino miremoslo un poco más atrás sí que es pasémonos al día de hoy sí hoy tenemos a la Venus en conjunción con Plutón que va a ser exacta mañana exacta 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 los 25 grados 25 grados vamos a tener esa conjunción sí es una Venus que está haciendo unos procesos de depuración cuando hay un planeta retrogradando es como cuando vamos a un museo que nos gusta mucho una pieza la miramos por todos los ángulos le damos la vuelta sí un poco Venus retrogradando a Plutón es un poco eso Venus está viendo a Plutón muy de cerca y en este momento va de ida reconociendo las sustancias plutonianas reconociendo lo que hay que cambiar lo que hay que regenerar lo que tenemos que quitarnos de encima esas antiguas fachadas capricornianas para luego quedarse quieta mirándolo de frente y devolviéndose va a tener dos toques el primer toque lo está teniendo en este instante el siguiente cuando haga la retrogradación y el siguiente cuando ya vaya directo mucho más adelante sí es como que Venus retrogrado le está haciendo un estudio de campo a Plutón en Argentina lo llamamos como que lo está relojeando está viendo a ver qué estás haciendo Plutón de qué manera me puedo unir contigo y esto lo que implica en astrología esta conjunción con un Venus retrogrado es justamente rever vincularmente qué tanto yo me estoy entregando a un vínculo ya que Plutón al ser el planeta de Scorpio tiene la característica que es todo o nada me entrego a un vínculo o no me entrego a un vínculo ¿cuáles son los temores de Venus con Plutón? que cuando yo me entrego a un vínculo pierdo mi individualidad mi poder Plutón es poder ¿sí? entonces es muchas veces esa dicotomía de decir me emparejo con alguien refuerzo un vínculo de amistad con alguien porque si lo hago quizá pierdo mi propia identidad ¿sí? pierdo mi zona de poder pierdo mis poderes Plutonianos y quizá le cedo el poder al otro y me abro de una manera que el otro me pueda arrollar entonces este Venus retrogrado se hace este tipo de reflexiones y además Plutón siempre es un drenador un depurador que viene a a que Venus rompa diferentes estructuras de cómo nos venimos vinculando con quién nos venimos vinculando qué personas en nuestra vida quizá no tenían las mejores de las influencias y merecen ya quedar en el camino y recordemos que Venus no son solamente los vínculos también es el disfrute ¿cuál es el disfrute de Venus en Capricornio? Juan Carlos construir a largo plazo dejar hechos dejar una estructura todo lo que sea rentable Venus en Capricornio no disfruta de paspar moscas de colgarse de la palmera o del ocio por el ocio yo siempre lo digo lo mismo Venus en Capricornio si va a la reposera a tomar sol no es para disfrutar del sol es porque el sol da vitamina D y porque eso es productivo para el cuerpo o sea tienen la finalidad del ocio siempre va a haber una rentabilidad en Venus en Capricornio entonces justamente aquí también se reformulan las maneras del disfrute que siempre van a ser capricornianas no va a mutar eso pero muchas veces aquí Plutón le está diciendo a Venus de que justamente su disfrute tenga mayor poder ¿no? que cuando se siente la reposera a tomar sol que ese sol tenga la mayor de las vitaminas D ¿sí? el tema de poder que tiene que ver con Plutón sin duda también es el gusto por el poder ¿no? Venus me gusta el poder fíjate que desde cuando se habla de los símbolos de los sueños por ejemplo se dice que soñarse con un matrimonio es que alguien va a morir por ejemplo así a graso modo ¿sí? y es que fíjate que el matrimonio es una fiesta mixta es una fiesta de alegría porque representa un futuro pero también es de muerte porque van a morir dos individualidades para nacer en pareja entonces fíjate como he visto sobre todo en progresión y en tránsitos los tránsitos de Plutón sobre el sol o sobre Venus casi siempre muestran matrimonio ¿sí? uno dice ¿pero por qué si Plutón es muerte y transformación ¿qué pasó? pues porque precisamente se muere una parte de mí mi vida de soltero y entro en mi vida de casado prácticamente esta conjunción de Venus Plutón está hablando de eso necesito hacer un compromiso y matrimonio no solamente es en pareja matrimonio casa siete también son sociedades cuando yo integro una sociedad muere mi individualidad para nacer en mi socio en mi sociedad ¿sí? cuando yo me entrego un proyecto creativo ¿sí? pierdo individualidad pierdo libertad para ganar sí en crecimiento y en desarrollo de ese proceso pero también me ato al proceso ¿sí? cuando cuando nazco pierdo espiritualidad y nazco en un cuerpo biológico en un mamífero entonces también hay una muerte la muerte del espíritu en pro de la materia ¿sí? en todo caso Venus Plutón está hablando está Star Point está hablando de eso un compromiso de raíz de entrega donde voluntariamente renuncio a mi vida pasada o a mis libertades en pro de una construcción en pro de una rentabilidad también como tú decías de Venus en Capricornio sí es muy latinado lo que tú dices porque una de las palabras claves para Plutón es fusión que es cuando dos cuerpos o dos elementos mismo es una palabra que se usa mucho en química se hacen uno ¿sí? y como tú viendo vos decías los dos en un matrimonio en un compromiso pasan a ser uno solo por eso muchas veces cuando vemos cartas compuestas que es cuando dos cartas se hace la técnica de los puntos medios sale una tercera carta que es la del vínculo eso es Plutoniano es la fusión de dos cartas que es la tercera que nace que es la del vínculo ¿no? es un ejemplo de acuerdo entonces Venus Plutón está hablando de una serie de renuncias de individualidad en pro de una construcción social de proyectos de creación de empresa tú hablabas ahí otro término que utilizabas era que del ocio saque lo mejor ¿sí? la Venus en Capricornio ¿sí? fíjate que eso lo nutre muy bien la palabra negocio negocio viene de no ocio de cómo le saco productividad al ocio sin duda una Venus Plutón en Capricornio con la punta de estrella y todo está hablando que qué bueno impulsarnos y comprometernos con nuestro negocio individual exactamente tal cual tal cual tal cual y bueno como decíamos un poco al principio cuando veíamos un poco la tabla es un poco para que la gente vaya rememorando cómo fueron sus vínculos tanto 2014 ¿sí? y como otra fecha clave enero 2014 y otra fecha clave enero 2018 ¿sí? y cuando hablamos muchas veces de Venus Plutón para que se evalúen si estuvieron en relaciones donde han sido manipulados donde han cedido su voluntad al otro donde la persona misma manipuló a un otro no siempre somos víctimas ¿eh? donde hemos sido victimarios entonces sobre todo me interesa mucho la fecha del 2014 porque fue cuando inició este proceso de Estrella del Amanecer que fue la última en Capricornio que luego tuvo mayor fuerza en el año 2018 entonces que la gente en enero de ambos años trate de tomar bueno un poco de recuerdo de evaluación de cómo se fue vinculando estando con su pareja con sus socios cómo fue disfrutando y que este es un momento de justamente hacer esta depuración esta fusión ¿no? que estamos justamente citando recién con Venus Plutón de acuerdo ahora miremos miremos de nuevo los siguientes tránsitos que van sucediendo acá con Venus ¿sí? prácticamente bueno ahí ya sobrepasa ahí vemos que ya el 11-12 empieza ya a sobrepasar a Plutón están ahí en conjunción esta semana es una semana de confrontar muchos temas sin duda para posteriormente cuando ya entre Venus entra en retrogradación el 18 de diciembre así es sí a Venus la vamos a tener retrogrado del 18 de diciembre hasta el 29 de enero el 29 de enero ya se pone directo y recién el 6 de marzo entra en acuario o sea que vamos a tener por lo menos para lo que es el hemisferio sur todo el verano en Venus retro y bueno para el invierno del hemisferio norte ¿no? todo Venus reta hay una fecha que a mí me parece bien curiosa que es el 24 de diciembre es una cualquier cosita ¿no? la noche buena la noche buena fíjate como para la noche buena tenemos de nuevo la conjunción exacta Venus-Plutón similar a la conjunción que tenemos mañana ¿sí? exacto pero ya de retrogradación ¿sí? sí y con reunión familiar y con alcohol en la cabeza sin duda es una noche buena bien interesante que puede ser intensa intensa en donde intensa flotoniana donde pronto salgan a la luz temas a la luz eso te iba a decir familiares temas familiares ¿no? que no se han hablado durante el año muchas veces en la noche buena se reúnen familiares que no se ve nunca básicamente los tíos el primo el primo de acá el primo de allá el que viaja para encontrarse y ahí es donde seguramente va a ser una noche buena en la cual salgan los trapitos al sol ¿no? salgan muchos del closet salgan muchas relaciones del oscurantismo que se pone en evidencia un tema y es como como está en retrogradación pues sí esto es lo que hay y que ¿cómo vamos a construir con esto? ¿sí? es interesante como es que fíjate que los ciclos familiares como las familias solo se reúnen en matrimonios o en funerales ¿sí? sí, sí años nuevos o años nuevos ¿sí? tienen unos ciclos lentos no la evolución no es de todos los días como si es una relación de pareja o una relación de socios que tienen que estar todo el tiempo esto hace que los ciclos sean más demorados a nivel de las familias pues el 24 de diciembre va a ser un día muy importante y muy especial para hacer una una evolución familiar en muchos sentidos tal vez porque también no nos pudimos reunir el año pasado por pandemia y demás y este año es como todos esperando volvernos a ver entonces estas reencuentros son muy interesantes porque como no nos hemos visto dos o tres años atrás cambian una perspectiva vemos al uno más al niño más grande al otro más arrugado al otro más ¿sí? sí hay unos cambios y Venus Plutón está diciendo como salió del closet algo también se mostró algo se puso en evidencia algo incluso los niños se van a dar cuenta de que Santa Claus no existe van a ver la realidad correcto correcto sí pues siguiendo los tránsitos que tenemos acá día a día pasamos ya al Venus se devuelve y hace una conjunción con Juno ¿sí? prácticamente la conjunción con Juno es el 6 para Reyes 6 de enero el día del astrólogo el día sí bueno acá me parece muy interesante porque cuando se une Venus con Juno Juno indica ese compromiso de cuando ya hay un vínculo venusino entonces ahí me parece que muchas parejas ¿sí? que están en un vínculo amoroso van a estar decidiendo bueno nos ponemos los anillos vamos a vivir juntos ponemos un rótulo Juno de ese compromiso ¿qué hacemos con esta relación? va a tomar una seriedad va a tener un compromiso ahí Venus con Juno lo que hace es eso ¿no? bueno venimos retrogrado justamente va a ser que cada uno reflexione ¿qué hago? ¿me pongo el anillo? ¿no me pongo el anillo? entonces pero en sí Juno va a dar la posibilidad de sí bloqueo bloqueo o no a los ex en mi whatsapp también exacto bueno exacto también entonces eso realza el compromiso de pareja y para quienes ya están en pareja hace mucho tiempo muchos años lo que se hace es renovar los votos ¿no? es como que la pareja se vuelve a elegir es como un renacer un reenamoramiento como los primeros meses cuando se conocieron y demás ya que es uno es esa magia del amor ¿no? es cuando uno conoce al otro idealiza al otro etcétera y eso vuelve a la pareja por más que son 40 años juntos importa además Rafael mira realmente Reyes es muy bonito porque Júpiter recién entra en Pisces y para esos días la luna va a estar también en Pisces en conjunción con Neptuno y eso son unos días muy mágicos ¿no? en muchas regiones el día 6 es donde se dan los regalos en lugar del 24 de diciembre y yo creo que va a ser incluso mayor festividad del 6 que el mismo 24 ¿no? hay un ambiente más mágico de por medio sí más idílico ¿no? desde el oficiano más sonírico de ese lugar de acuerdo y bueno y sigue nuestra Venus hasta llegar al punto de estrella que es el 8 de enero el 8 de enero grado 18 es interesante evaluar que tengo en el grado 8 de Capricornio o con Orbe entre el grado 4 más o menos ¿qué Orbe le darías a ese sería grado 18 18 sí grado 18 yo le daría 6 grados de Orbe o sea que cada uno vea en su carta entre los 12 y los 24 grados de Capricornio en ese lapso en qué casa está y ahí va a caer justamente este punto de estrella de Venus que va a seguir obviamente con su contacto con Plutón ¿sí? o sea si bien no es exacto sigue estando en conjunción dicho sea de paso el nivel de intensidad de Venus y de Plutón lo suaviza mucho el sextil que forma Neptuno para con para con con Venus ¿sí? Neptuno le da a Venus Plutón ambos planetas ese sextil que lo hace bastante más empático más suave no tan dramático de lo plutoniano entonces también siempre que hay un sextil entre Neptuno y Venus vincularmente es como que tenemos una empatía tan tan a flor de piel que vivimos en carne propia lo que le sucede al otro nuestros poros emocionales están completamente abiertos es probable que con este Venus Star Point no querramos estar rodeados de mucha gente como tenemos los poros emocionales tan abiertos nos contagiamos de lo que le sucede a todos vamos a cenar con 10 amigos y captamos la energía emocional sea para bien emociones positivas o negativas de lo que le sucede a cada uno de los 10 comensales entonces nos confunde qué nos sucede a nosotros entonces para evitar esa sobrecarga de tanta empatía desde lo social más estando en un proceso plutoniano quizá vamos a querer estar un poco manejarnos en círculos muy pequeños estar un poco solos no es tan sociable este Venus Star Point Neptuno lo que hace justamente es que el canal empático sea tan al desnudo que uno bueno termina siendo una esponja un fusible totalmente fíjate que hay otro hay otro factor que me parece supremamente interesante es que cuando justo se hace la conjunción exacta la luna para ese momento va a estar en Aries en conjunción con Quirón y yo pensaría que esto es una una invitación a que esto nuevo que se arma a nivel relacional Venus que son las relaciones a nivel de valores tiene que tener su componente humano y de aceptación si me pongo con unos requisitos muy altos y sobre todo pues cuando uno ya está en una edad avanzada ya lo que consigue es el mercado del usado el mercado del usado aquí en Colombia se le llaman a los vehículos a los coches a los carros claro que te reventa exacto que tú al usado no le puedes pedir que esto sea lo mejor entonces un poco es como Sol Venus está abriendo nuevos vínculos nuevos valores pero Luna Quirón lo que está diciendo no sea tan exigente acepta la realidad y lo humano lo falible lo errático lo que hay sí y yo creo que con este start point tampoco es para poner justamente en un carro un automóvil si nosotros somos un carro o un automóvil no es para poner la celebradora a fondo si fuese una Luna en el área sola sí pero está con Quirón entonces nos va a doler el hecho de ir con todo hacia un proyecto de manera tan impulsiva no sería lo más recomendable con Quirón unido a la Luna emocionalmente vamos a querer desde la Luna esa necesidad de una acción de bueno hago todo y me como el mundo ese día y hago todo de una pongo toda la carne en el asador pero Quirón va a decir a ver ayuda al otro a hacerlo no a ti mismo qué interesante ese punto de Luna Quirón yo creo que esto da humildad porque es que fíjate que a veces Capricornio se puede volver muy por encima de todo y todo lo puedo todo lo puedo y más con Plutón tengo el poder y qué y me paso por encima de todo el mundo y un poco Capricornio es el fin justifica los medios pero la Luna Quirón me está diciendo aquí hay unos antecedentes aquí hay una realidad acá tienes es que aceptar un poco lo que hay y con humildad recibir lo que hay y con eso vamos a construir para eso Venus es una reconstructora bueno ambos signos tienen esa particularidad tanto Aries como Capricornio tienen la cuestión de todo lo puedo Capricornio desde el punto de vista de nadie lo va a hacer mejor que yo sí y Aries justamente el hecho de todo lo puedo para demostrarse a sí mismo que está autoafirmado en su existencia por eso Aries es tanto el superhéroe demostrarse a sí mismo de que puede hacer acciones heroicas entonces ahí me parece que justamente la frase que tú dices de baño de humildad es muy muy acertada porque justamente es para decir bueno no podemos con todo no podemos ser superhéroes estar haciendo acciones titánicas como es Aries tampoco estar sosteniendo tanto peso en nuestras espaldas y tanta responsabilidad y tanta estructura como lo es Capricornio y Capricornio es un signo que muchas veces le cuesta pedir ayuda o delegar también y Aries tiene esa cuestión individualista pero entonces fíjate muchas veces no hacemos unos cambios importantes en nuestra vida y nos terminamos traicionando a nosotros mismos por estar cargando unas responsabilidades que son ajenas yo diría que esta Venus es punto de estrella con Plutón y todo está diciendo como que cada uno cargue lo suyo porque es que el sol en Capricornio es como Atlas que se carga el mundo encima tal cual tal cual bueno ahí es un poco donde Neptuno en el sextil con Venus si bien yo decía que vamos a estar tan empáticos que vamos a sentir demasiado las energías del entorno quizá eso nos abrume querramos estar un poco en soledad su parte de vibración alta es esto de poder dejar de que nos ser ayudados también de acuerdo con Capricornio es déjate ayudar déjate querer porque es que lo quiere hacer todo es Capricornio yo solito yo solito hago esto y esto está diciendo un poco como deja que también te ayude y más bien lidera un poco que cada uno cargue lo suyo exacto exacto y hay otro aspecto de Venus que me parece interesante que forma un sextil con Palas Atenea que está en Pisces que está pegado a Neptuno recordemos que Palas Atenea es el asteroide donde reciben nuestras mayores facultades mentales todo lo que es es como si fuese una octava superior de Mercurio todo lo que es nuestra mente nuestra capacidad de resolver problemas toda la parte donde mayor inteligencia tenemos es Palas Atenea y al formar este esceptico menú justamente lo que nos da es inteligencia emocional en los vínculos responsabilidad afectiva también es una Palas en agua yo siempre digo que Palas en los signos de agua hace agua porque Palas es tan mental que no le entran las balas del mundo emocional pero aquí es un Palas que lo que busca justamente en Pisces es resolver los problemas o los procesos mentales van del orden de la intuición y al conectar con Venus en Tierra hace de que tengamos una inteligencia una responsabilidad afectiva muy interesante hacia los demás que si alguien está con algún problema y etcétera lo sabemos ayudar desde un espíritu solidario que a su vez involucra de pensar cómo puedo ayudar a esta persona y utilizamos nuestra mente para esa ayuda compasiva que es Pisces es un Pisces muy mental cuando está en Palas entonces me parece que es muy bueno justamente para todo lo que sea la inteligencia vincular emocional nos va a hacer pensar cómo vincularnos desde una manera compasiva emocional pero lo vamos a pensar porque Palas siempre es mente no lo vamos a sentir lo vamos a pensar buenísimo buenísimo que nos quedará pendiente ah bueno cuando sale Venus de retrogradación ¿no? sí el 29 de enero 29 de enero 29 de enero hace 29 perfecto sí ahí ya se conecta de nuevo o sea que Venus va a llegar hasta el grado 11 prácticamente su proceso de retrogradación lo termina con con Vesta ¿no? sí lo termina Vesta hasta los a los 9 grados a los sí está pegado a Vesta Vesta recordemos que es el asteroide de los talentos entonces para ese momento es donde podemos Venus puede exprimir los mejores de sus talentos ahí es donde aflora el arte aflora el talento de saber vincularnos movernos en ambientes protocolares el don de gente cómo hacer de que socialmente nos insertemos bien en la sociedad y poder armar vínculos sólidos y estables porque Vesta le da a Venus todos los talentos ¿no? bueno y también el talento de poder disfrutar de una manera negociable porque Venus es el Capricornio no le podemos pedir otras cosas la palabra negocio que es negocio como bien vos está recién hecho no la conocía entonces fíjate que esa época ese momento de ponerse directo Venus es muy bonito porque va a estar también la luna ahí y Marte también va ahí y un planeta retrogradado es como una cauchera o sea se recoge y cuando se ve en directo se dispara entonces sin duda lo que es ya 29 de enero para entrar en febrero prácticamente está hablando que entra ya con toda una capacidad con ya unas ideas más claras del negocio con unas ideas más claras de la relación y ahí se dispara si va a haber muchísimos planetas a esa fecha bueno vamos a tener muchísimos planetas en Capricornio la luna Mercurio Marte bueno Plutón obviamente va a seguir muy lento pero exacto Juno bueno va a haber bastantes cosas en Capricornio igual a esa fecha bien y la Venus sigue caminando para hacer su último toque con Plutón exacto el tercer toque con Plutón que lo viene haciendo para el 24 25 26 27 ahí está para para los primeros días de marzo así es ya vamos a ver revisado con la retrogradación de de Venus ¿no? sobre todo en el Star Point todas estas cuestiones que hablamos de depuración las formas de que salgan cuestiones vinculares debajo de la alfombra como hablamos también en esa fecha tan importante de Nochebuena y ahí es donde ya nos empoderamos vincularmente de Plutón ¿no? donde ya tenemos a Plutón como aliado de Venus pero es como todo podemos usar a Plutón para arrollar al otro o para curar y transformar al otro recordemos que Plutón es vida muerte vida procesos de transformación y regeneración el niño debe morir para que nazca el adolescente el adolescente muere para que nazca el adulto de la misma forma las mismas relaciones o el mismo negocio o cualquier creación en la Tierra tiene esos ciclos de vida muerte vida que necesitan ser reestructurados para que evolucionen en el tiempo eso es lo que va a pasar en los primeros días de marzo cuando Venus ya toque por última vez a Plutón por última vez y no vuelve a estar ahí hasta dentro de nueve años perdón hasta dentro de cuatro años entonces ya suelta un proceso seguramente marzo y prácticamente para la primavera o el inicio de año que es el 20 de marzo de año astrológico tiene ya todos unos talentos encima toda una fuerza toda una visión va con toda exacto sí sí ya aprendió bastante en todo este lapso y es que fíjate que la conjunción se forma no solamente Venus Plutón sino Marte también va a estar allí exacto eso es muy bueno eso es muy bueno para porque Marte es quien ejecuta los deseos de Venus ¿no? es quien hace entre comillas el trabajo sucio Venus está cómodo en su casa deseando pero quien sale de la calle en búsqueda de lo que quiere Venus es Marte y bien termina este ciclo con en marzo cuando el 6 de marzo entre Venus a Acuario ahí ya vamos a cambiar de signo nosotros venimos haciendo varios videos sobre la Venus nosotros hemos comenzado con Venus en Leo fue lo primero que hicimos así que bueno seguiremos toda la rueda hasta terminarla tenemos un impas de retrogradación ahora hasta marzo de Venus veníamos a caballo ágilmente mes a mes cabalgando casa a casa y se frenó pero pues sin duda había que hacerle todo un énfasis la explicación de estos puntos de estrella de Venus que son tan valiosos la invitación es a que también revisen su punto de estrella individual de nacimiento es un punto que vale la pena siempre tener en cuenta porque tránsitos y progresiones sobre ese punto van a estar marcando pautas de expresión de valor de relaciones de individualidad es que Venus en gustos no hay disgustos Venus nos hace únicos exactamente bueno Rafael ¿quedaría algo más sobre el tintero o ya todo lo dicho? no hemos hemos visto todo lo que es el concepto para que la gente entienda para que también justamente evalúen las fechas que dijimos en el 2014 en el 2018 para que realicen su vida Venusina y justamente hemos visto la carta del 8 de enero cuando sea este punto de estrella muy bien pues muchas gracias Rafael y muchas gracias a todos nuestros oyentes que han estado muy activos en el chat yo posteriormente voy a leer si los leo no me concentro y creo que ustedes se pueden llevar mucho más con la concentración de nosotros dos aquí y las preguntas que quieran hacer debajo del video con mucho gusto estaremos atentos a mirarlas y si es pertinente responderlas con gusto estaremos ahí respondiendo muchas gracias Rafael nos vemos en 15 días como es en 15 días sí sí en 15 días 15 días viene siendo 23 antes de nochebuena con gusto con gusto sería un excelente regalo antes de la nochebuena bueno muchísimas gracias Juan Carlos como siempre y muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y luego nos verán el video en diferido un abrazo a todos y nos vemos chao chao un abrazo Gracias.